Una bala se mueve a más de mil metros por segundo. Cuatro veces más rápido que la velocidad del sonido, el efecto de esa velocidad es absoluto. Simplemente dejas de existir. Así que si voy a entrenarte, debes recordar una cosa. El amor no tiene cabida en esta vida. ¿Preparado? Preparado. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!